¡Gracias! Vamos a cantar una canción que en el año 50 hizo furor en América y en Europa. Fui la procuradora de Fumando Espero. Fumar es un placer genial, sensual, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando en uno me suele adormecer. Fumar, llamar, ver a mi amante, solicito y garante. Sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el devaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!